Belinda vivió un incómodo momento durante la Paris Fashion Week mientras desfilaba para L'Oréal. La cantante mexicana tropezó en pleno escenario antes de llegar a la mitad de la pasarela, lo que la hizo caer frente a todo el público presente. El incidente ocurrió cuando Belinda, quien lucía elegante y confiada, dio un mal paso que provocó que chocara un pie con el otro, lo que terminó en una caída inesperada. Al frente de la pasarela se encontraba la cantante Anita, quien no dudó en acudir rápidamente a ayudarla y con un gesto de compañerismo Anita la levantó del suelo. A pesar del percance, Belinda reaccionó de inmediato, se levantó con gracia y continuó modelando con una gran sonrisa, demostrando su profesionalismo al mantener la calma y seguir adelante. Los internautas elogiaron tanto la rápida intervención de Anita como la actitud positiva de Belinda, quienes a pesar del tropiezo no permitieron que ese momento le restara glamour. ¡Suscríbete al canal!